Capacitación. ¿Quieres volver a ver nuestras capacitaciones? Encuentra las grabaciones de nuestro verano de capacitaciones 2023. Dividido por destino, podrás reproducir los lives que tuvimos a lo largo del verano, así como descargar en PDF las presentaciones y los videos de los programas estelares. Sin duda alguna, son herramientas que te harán volverte un experto en viajes.